El canciller tiró esta perla, canciller advierte investigaciones de Estados Unidos a industria local, atiendan esto, a industria local, la oficina de asuntos laborales internacionales llamó a vista pública para tratar temas del de recata. Yo lo voy a leer para que ustedes más o menos tengan una idea y después hacer el comentario del lugar. Dice, Estados Unidos mantiene sus indagatorias en materia laboral en la industria agrícola dominicana, por lo que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, advirtió que se pueden producir situaciones adversas en cuanto al flujo de exportaciones hacia ese país. En la actualidad, existen por lo menos cuatro líneas de investigación del Departamento de Trabajo y del TRADE representativo en relación con las industrias agrícolas dominicanas que pudieran tener consecuencias adversas, o sea, negativas, para las exportaciones a ese fundamental mercado. Al fungir como orador invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, Álvarez abordó el tema. De hecho, Estados Unidos mantiene por casi un año un impedimento de entrada de azúcar sin refinar y productos derivados producido localmente por el central romana Corporation alegando abuso de trabajo forzoso y una serie de irregularidades que la empresa debía mejorar para poder exportar. Es decir, para seguir con este tema, ustedes saben que hace un año Estados Unidos penalizó a la central romana de no permitir la exportación de azúcar que produce uno de los centrales azucareros más grandes del mundo, la central romana, porque hay trabajo forzoso, discriminación, explotación y una serie de alegatos que ponen la industria ya deteriorada, la industria azucarera de la República Dominicana en una situación muy difícil, porque Estados Unidos es el principal socio comercial. Oigan cuánto dijo este hombre que se exporta, o sea, el negocio entre Estados Unidos y República Dominicana genera tanto en lo que vende República Dominicana como lo que le compra República Dominicana a Estados Unidos, casi 31 mil millones de dólares. Ahora mismo, el país corre el riesgo de tener serios problemas con sus dos principales socios comerciales. ¿Cuáles son? Estados Unidos y Haití. Porque tenemos un problema con Haití. Haití hoy no abrió la frontera. Ahora es Haití que está envalentonado. Ahora es Haití que nos está creando una situación difícil. Después que fue desde aquí que se cerró la frontera. Ahora es Haití que no quiere comprar productos dominicanos. Y es el segundo socio comercial. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que si en esa investigación agrícola que anuncia el canciller, Estados Unidos entiende o determina que aquí hay explotación a los obreros agrícolas, que aquí no gozan de una serie de condiciones humanas que tienen que gozar, que no se les pague el salario adecuado, que no están en un régimen de seguridad social. Usted puede estar seguro Ustedes han visto como Estados Unidos con el bloqueo ha ahogado a Cuba. Ustedes han visto como han ahogado a Venezuela. Sencillamente ellos dicen no le vamos a comprar nada, ni le vamos a vender, ni vamos a permitir remesas, ni vamos a permitir esto, aquello, aquello, lo otro. Y nos ponen en una situación difícil, que ojalá eso nunca llegara. A propósito, para que ustedes vean que los norteamericanos y esas grandes potencias se rigen en función de sus intereses comerciales y de sus intereses geopolíticos. Ellos le habían impuesto muchísimas sanciones a Venezuela por las cuestiones políticas de que no quieren a Maduro, que Maduro es anti norteamericano, que Maduro esto, que Maduro... Y habían apoyado un mequetrefe llamado Juan Guaidó, contrario a Maduro. ¿Sabe qué ha pasado? En los últimos días Estados Unidos le ha levantado sanciones que tienen que ver con cuestiones petroleras y de gas a Venezuela. Asómbrense por qué. Porque Estados Unidos tiene en contra los principales productores de petróleo del mundo. Irán, Rusia, Venezuela, y Arabia Saudita que es una especie de aliado de Estados Unidos pero que está en una alianza con Rusia y está en una alianza porque han restablecido relaciones con Irán. ¿Y qué tuvo que hacer Estados Unidos? Coger petróleo de su reserva que tiene una reserva grande de Estados Unidos para poder contra venir lo que es las acciones de esos países productores de petróleo muy grandes productores de petróleo y entonces evitar que el petróleo que hay quienes dicen que con todos estos líos y todas estas guerras y todos estos problemas que tiene el mundo especialmente los países petroleros y todas esas disputas con Estados Unidos hay quienes no descartan que el petróleo se meta a 200 dólares el barril que sería catastrófico para todos estos países pues Estados Unidos se dice que sus reservas no habían bajado tanto en petróleo solamente es comparable a una época que tuvo Estados Unidos en el 1983 y que cuando Estados Unidos ha visto mermar su reserva miren como cambia el discurso y ahora entonces le pasan la mano a Maduro que quiere decir esto amigos televidentes que esa gente es en base a sus intereses esa gente cuando tienen que dar un paso en una dirección lo ven en base a sus intereses entonces Estados Unidos esto tiene desde hace mucho tiempo una presión con República Dominicana por el caso haitiano porque República Dominicana especialmente en el gobierno de Danilo Medina que fue correcto estableció relaciones con la República Popular China que es el principal competidor comercial en el mundo de Estados Unidos y que le ha ido comiendo los caramelos los chinos con una tecnología que deja muy atrás a los norteamericanos y ustedes recuerdan que en la cumbre que se celebró en Los Ángeles hubo un punto sobre migración que era muy lesivo a la soberanía de República Dominicana porque establecía una serie de condiciones para que República Dominicana le diera verga a los santianos aceptara refugio una serie de cuestiones y Luis Abinader se negó porque sabía lo que eso podía traer en la República Dominicana se negó a firmar esa declaración final pero tenemos ese problema Estados Unidos miren que Estados Unidos no ha vuelto a nombrar un embajador en la República Dominicana aquí no hay embajadores de Estados Unidos esa cuestión de investigaciones agrícolas no descarten ustedes que si ahorita los norteamericanos entienden que aquí hay explotación laboral no descarten ustedes que nos impongan sanciones ahí lo dice Canciller les voy a leer otra vez para que entendamos a qué nos abocamos en la República Dominicana dice Canciller el Ministro de Relaciones resaltó que el crecimiento continuo del comercio bilateral a pesar de los desafíos de la pandemia citó datos en el que se registró que el comercio de bienes y servicios entre República Dominicana y Estados Unidos ascendió el año pasado a 30.500 millones de dólares con importaciones dominicanas o sea la República Dominicana le vendió 13.500 millones de dólares y Estados Unidos nos vendió a nosotros 17.000 millones de dólares lo que yo estoy diciendo a pesar de su logro dice el Canciller hay la necesidad de abordar ciertos riesgos además de las investigaciones en curso sobre la industria agrícola mencionó las amenazas que se cierne sobre el sector arrocero ¿cuál es la amenaza del sector arrocero? que a partir del año que viene se va a desgrabar la entrada de arroz norteamericano a la República Dominicana entrará a tasa cero ¿qué va a significar eso? que los Estados Unidos actualmente y cualquier país que está dentro del Tratado de Libre Comercio si no va a vender arroz a nosotros aquí se le pone un impuesto si ese arroz va a entrar por ejemplo para venderse aquí a 15 pesos cuando le ponen el impuesto aduanal ese arroz se mete a 25 pesos entonces el arroz que se produce en República Dominicana puede competir porque al arroz que viene de allá le ponen un impuesto pero que resulta que como consecuencia del Tratado de Libre Comercio que se llama de recata el arroz norteamericano a partir del año que viene va a entrar libre de impuesto ¿qué va a significar eso? que cuando usted vaya a un colmado cuando usted vaya a un supermercado y encuentra la libra del arroz norteamericano a 15 pesos y encuentra la libra del arroz dominicano producido por los arroceros dominicanos a 30 pesos ¿cuál usted va a comprar? el que vale 30 pesos o el que vale 15 que es mucho mejor el que vale 15 usted entonces ¿qué va a traer eso como consecuencia? que los arroceros van a quebrar y ahí se van a perder más de 400 mil empleos que viven del arroz y los productores de arroz van a terminar quebrando eso no lo resistiría el país entonces miren lo que dice el canciller el problema del arroz entonces con todos estos problemas juntos miren ojalá todo nos salga bien pero se ciernen sobre el firmamento muchas cosas negativas que ojalá podríamos salir